qué tal amigos de muy apple bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar a gestionar todas nuestras tareas diarias que tenemos ya sean de tipo personal o de tipo laboral para hacer esto lo vamos a hacer con la ayuda de la aplicación de recordatorios que viene incluida de forma nativa en nuestro iphone allí simplemente es ingresar a la aplicación y aquí vamos a gestionar todas nuestras tareas que tenemos que hacer están clasificadas por diferentes grupos en mi caso trabajo familia y están aquí en la parte superior pueden ver la cantidad de tareas que tengo hay unas que están programadas que significa que son con fecha otras que tienen un indicador de prioritarias que son las que dicen aquí con la bandera en el círculo rojo que tengo dos y tengo una tarea que es para realizar el día de hoy igualmente en la pantalla de bloqueo vamos a ver qué tarea tengo aquí ven que tengo una tarea que es a las cinco y media hacer una llamada bueno para agregar o tareas o agregar nuevos grupos de trabajo es simplemente darle la opción editar y aquí vamos a escoger la opción en la parte inferior si es un grupo le vamos a agregar un grupo y si es una lista pues le damos lista para agregar un grupo vamos a hacer aquí el ejemplo vamos a llamarlo no sé vamos a llamarlo por ejemplo vídeos le damos crear y ven que aquí se creó para crear una lista simplemente ya darle aquí en la parte inferior donde dice agregar lista y seleccionamos la cuenta vamos a escoger podemos escoger una cuenta de correo ya sea de gmail de home mail en las cuentas que queramos agregar en mi caso solamente voy a poner ahí club y aquí podemos escoger el nombre de esa lista vamos a ponerle por ejemplo de edición vamos a escoger un color y vamos a escoger un un icono vamos a escoger algo que tenga que ver con un vídeo vamos a darle por ejemplo este que tiene una pantalla le damos en listo y aquí quedará agregada una lista ya es cuestión de clasificarla podemos presionar sobre ella y clasificarla en el grupo que deseemos en mi caso la va a dejar en vídeos si ven que presiona en vídeo se ocultará y si vuelvo y presiona pues aquí sale las listas que tengo dentro de ese grupo lo mismo aquí en familia vamos a ver por ejemplo hogar ven que están varias listas para agregar un recordatorio es muy fácil simplemente es ir a la lista que queremos agregarlo vamos a meternos por ejemplo en el hogar vemos que tengo varios recordatorios y para crearlo podemos darle en la parte inferior recordatorio nuevo vamos a darle aquí por ejemplo si es para realizar una compra vamos a hacer no se compra compra en supermercado y le damos aquí en él si lo queremos agregar en un día específico la primera el relojito aquí en la parte inferior o en una ubicación específica que es la flechita que sigue si le queremos dar un marcarlo como prioritario le ponemos la bandera y si queremos tomar una foto presionamos sobre la cámara vamos a colocar por ejemplo lo que es en un lugar específico entonces podemos decirle que es llegando a la casa o si es al subirnos al automóvil o al bajarnos o vamos a desplegar otras opciones la hemos personalizado y podemos decir que cuando no sé por ejemplo cuando estemos en un centro comercial en mi caso vamos a colocar el nombre de ese centro comercial que se llama el tesoro centro comercial de aquí de mi ciudad aquí está aquí me sale y podemos seleccionar si es al llegar a ese sitio o al salir entonces es muy útil si por ejemplo vamos al centro comercial vamos a ir así vamos a hacer determinadas cosas y que nos llegue el recordatorio cuando vayamos a salir para llevar ese encargo a nuestra casa comprar no sé puede ser comprar la leche o algo que necesitemos entonces le damos en listo y de esa manera nos va a llegar el recordatorio cuando estemos en ese cuando vayamos a salir de ese lugar también podemos editarlos vamos a presionar sobre ellos y le damos en el circulito de interrogación y podemos seleccionar que sea determinada determinada fecha determinada hora cuando le dice aquí avisarme un día o avisarme en un lugar aquí es cuando es como la ubicación que ya lo acabamos de hacer o también podemos seleccionar que nos recuerde cuando estemos hablando con determinada persona que nos recuerde cuando estemos hablando con alguien a través de a través de mensajes entonces aquí vamos a seleccionar alguien de nuestro directorio telefónico y listo de esa manera nos llegará el recordatorio aquí está el el indicador si es prioritario o no si queremos ponerle un nivel a ese indicador medio alto también lo podemos hacer y si queremos hacer agregar una lista para cuando estemos por decir en el caso de la compra vamos a decir perdón aquí en listas es para clasificar esa tarea si la queremos en trabajo en el hogar edición donde queramos en mi caso la tenía en hogar dejémosla en hogar y si requiere hacer su tarea si por decir requiere que llevemos algo en el caso de que sea una una diligencia por decir no sé podemos tener un recordatorio para una cita en un banco y que nos recuerde que tenemos que llevar la cédula que tenemos que llevar ciertos documentos entonces podemos ponerlos aquí en las tareas bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado este vídeo tutorial los invito a que se suscriban a mi canal y les me gusta el vídeo en la parte inferior hasta luego